Ya ahora volví Ya 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 va a partir Ya ahora volví Mami chula si, se que cometí un error Al haberte abandonado y romperte tu corazón No era mi intención, no era lo que yo quería Pero todo pasa por una razón en esta vida Y ahora estoy solo, a falta de tu apariencia Yo estoy harto de veras y he perdido la pasancia Porque, yo se que cometí un error Te hice sufrir Y eso me rompe el corazón Ahora me doy cuenta Del amor que he perdido Nuestro amor era tan grande Ahora se encuentra destruido Dolido Yo solo quiero estar contigo Y murmurarlo como tú Yo siempre hacemos a los oídos Gracias a mí Sí Esto se ha destruido Pero también quiero que sepas Que me encuentro arrepentido Solo Quedan recuerdos de lo que tú y yo vivimos Y se me hace tan difícil pensar Que no estás conmigo Porque tú eras mi armonía Porque tú eras mi alegría Porque tú eras mujer mía Y tú eras lo que yo quería Yo a ti te quiero Entonces no me pongas pero Dame otra oportunidad Pues siempre tengo ese ser Lloro por ti Solo quedan los recuerdos De aquellos videos conmigo Aunque sé que nuestra mona Se la haya llevado el viento Yo te sigo pensando Te sigo sintiendo Te sigo soñando Solo te estoy mintiendo Te extraño Aunque sé que no puedo tener De tus recuerdos no los puedo sacar De mi poca mente Tú siempre estarás presente Porque eres mi princesa La última pieza que le falta A mi rompecabezas Por favor regresa que yo me siento vacío Como un pirata en el medio del mar Cuando estás perdido Totalmente confundido Por dar a 70 líos Tente pleno en todos los bloques Aunque salga todo partido Te recuerdas de esas veces Que yo te llevaba al cine Te daba par de vueltas Con los nuevos jeans Ahora prepara tu maleta Y te me va de aquí Tú tienes que entender Que yo no doy pa' ti Lloró por ti Lloró por ti No sé qué voy a hacer, un regalo te compré y ni así te puedo tener Es que yo quiero vestarte, llevarte a un planeta Donde solo tú y yo estemos haciendo cosas frecas Lloro por ti, lloro por ti Yo quiero hacerte mía ya que tú nunca lo fuiste Y llevarte a un lugar que tú nunca conociste Mami, viste los momentos happy y triste Que pasamos desde que tu corazón abriste Por eso me encuentro llorando en este beat Mami, crees lo que es por ti Ahora me encuentro solo en San Valentín Fue que te fuiste, baby Yo estoy solito aquí en mi habitación Esperando tu corazón Conéctate en hubo ni siquiera pa' verte O mándame una foto para yo reconocerte Yo estoy en Facebook siete días a la semana Si no me crees, pregúntale a tu hermana A veces le tiro para ver cómo tú estás Y ella se desconecta El diablo, J.E.M., ¿y tú asúa pa' ella? Ah, pues fudrao que él da Cállate, cállate, no diga na' No diga na'